En todo el sistema penitenciario va a poder estar brindando un servicio que hoy no se cuenta en el penal más grande que tiene la provincia de Santa Fe. Con muy buen equipamiento, se suman 24 camas. Todos estos internos hoy tenían para instancias leves que acudir a el Sanco de Piñero, de Álvarez, o ser trasladados para una complejidad a distintos hospitales en Rosario. Todo eso se va a poder atender aquí y con esta infraestructura servicios penitenciarios cercanos también van a poder derivar aquí. Estamos mejorando una acción fuerte de prevención para las comunidades cerradas. Estamos mejorando también el día a día de la atención de cualquiera de los detenidos. Estamos mejorando la capacidad de atención de Rosario, de Álvarez, de Piñero, donde eran derivados desde aquí. Estamos teniendo un aprovechamiento muy superior a cada uno de los miembros del servicio penitenciario, que eran los que tenían que acompañar permanentemente con las custodias, con los vehículos, el movimiento de cada uno de los detenidos para sus tratamientos de salud. En definitiva, una inversión nacional de alto impacto que se suma a las que ya venimos haciendo en la provincia y con aportes de Nación, como ha sido en Granadero Bayborria, como ha sido en Villa Constitución. Y ahora con el anuncio puntual, la Nación también acompañándonos en las inversiones que vamos a estar haciendo en los hospitales de Delvesia y de San Javier. Esto suma a toda la infraestructura que se ha ido mejorando y ampliando en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Sobre infraestructura existente, mejorándola, ampliando camas, es lo que hoy nos permite tener una mejor preparación para la segunda ola. Pero poder resguardar de esta manera una comunidad cerrada, poder tener aquí una ampliación de camas y de nivel de atención, sin duda que es una muy buena noticia en medio de los preparativos para estar enfrentando la segunda ola también en la provincia de Santa Fe.